que onda raza espero se encuentren muy bien y me ha mucho gusto volverlos a tener una vez más aquí en el canal pero antes de iniciar el proyecto vamos a poner nuestro celular en modo avión para que no nos entren llamadas y nos interrumpan a medio proyecto como la vez pasada que ya nos marcó la verdad no me molesta que me haya marcado para elaborarle unos increíbles marcadores de madera que la verdad fue un trabajo muy minucioso pero la verdad estuvo estupendo entonces como les comentaba en ese proyecto vamos a elaborar una hacha partiendo de la técnica descubierta por William Moran hace más de 100 años que fue el padre del damasco moderno como lo conocemos el damasco como tal fue una técnica que se perdió como todos sabemos pero William Moran era un armero dedicado a la restauración de piezas históricas entonces al momento que le daban una pieza de damasco él buscó la manera y se las ingenió para replicarlo más parecido a la pieza que le están entregando damasco para ello él hizo varios experimentos utilizó un acero de alto contenido en carbón que nosotros estaremos utilizando acero 1070 como cuando hicimos el Bowie y así mismo en vez de utilizar acero 15N20 vamos a utilizar un acero de bajo contenido en carbón en este caso estaremos utilizando un 1018 o es más bien como un 1010 que es el acero utilizado en la herrería ornamental o en la herrería comercial este contraste se va a ver, se va a notar pero la diferencia del 15N20 va a ser que este damasco en particular no va a presentar mucho brillo porque el níquel lo que genera es un brillo esta vez se va a ver un damasco opaco pero no le va a quitar la calidad debido a que es una técnica diferente al damasco de 15N20 y acero alto contenido en carbón entonces si ustedes aún no se imaginan como es este damasco partiendo la técnica descubierta por William Moran acompáñenme a ensuciarnos las manos con este material vamos a elaborar nuestro paquete de acero damasco de aceros al carbón como les había dicho este acero es de bajo contenido en carbón y por otra parte tenemos nuestro acero 1070 que vamos a empezar a cortar y habilitar en el habilitado les recomiendo que corten y limpien perfectamente porque si ustedes quieren que su damasco no presente ninguna delaminación un paso primordial para todo damasco es hacer una limpieza a fondo del material que vamos a estar utilizando en este caso como ustedes pueden ver tiene mucho óxido y capas de pintura entonces lo que tenemos que hacer es remover perfectamente todas estas impurezas para el momento de hacer la calda no se genere ni una delaminación por suciedad que les recomiendo inviertan mucho tiempo y mucho cuidado siempre a la elaboración de un damasco en esta etapa que es la primordial para el primer caldero entonces vamos a la lijadora y al ciclón para empezar a habilitar nuestro material ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!